Y yo comprendo que confiar no es cosa fácil, no, y que a veces el corazón se cree que es tan frágil, pero si... Ivana se puso feliz. No podía creer que no tiene que pagarte nada. Mi intención era verla hoy, pero la directora me pidió que lo hiciera hasta que el abogado que lleva su caso me entregue su expediente. No te preocupes, yo le digo. Gracias. Ya después de hablar con ella paso a verte. Iker, eres muy bueno y yo te agradezco que quieras venir todos los días, pero tu bufete está en México y no puedes estar todo el tiempo en Valle del Ángel. Mira, hoy con la tecnología puedo resolver muchos de mis casos por videollamada y hasta que no sepa quién es el agresor, no pienso regresar a la capital. Iker, no sé cómo decir esto. No sé si lo que tú sientas por mí es algo más que amistad, pero yo no puedo corresponderte. Estoy en la cárcel, estoy embarazada, hay un montón de circunstancias que... Valeria, no tengo prisa. Sabré esperar. Y me da gusto que ya te hayas dado cuenta que lo que siento por ti va más allá de una amistad. Estoy profundamente enamorado de ti. Iker, tú sabes perfectamente que yo... Valeria, por favor, no te iba a hablar de mis sentimientos hasta que salieras de la cárcel, pero ahora que ya lo sabes, te pido que no me alejes de ti. No pienso hacerlo, pero por favor, no te hagas esperanzas. Mira, si lo hago será mi problema y no pienso presionarte. Confío en lo que hemos ido construyendo poco a poco y si se da algo será de manera natural. ¿Y si no sucede? Vamos viviendo día a día. ¿Te parece? ¿Tienes que prestar tu hilo rojo para la próxima vez que vayamos a TV? Se rompieron las agujas, ¿y es cierto? ¿Y qué te vas a hacer? Bueno, ganaste. Luego nos vemos. Te lo dije. Es obvio que le gustas a Iker. Pues hubiera preferido que no fuera verdad. ¿Por qué? ¿Está muy feo mi futuro abogado? No, no es eso. Solo que no me siento cómoda sabiendo que él está enamorado de mí. El amor y el dinero son dos cosas que no se pueden ocultar. Bueno, pues sí, pero ahorita que venía para acá me venía acordando de todos los detalles que ha tenido conmigo y me hace sentir mal. Bueno, tampoco pasa nada. No estás obligada a aceptarlo, ¿eh? Cuando salgas de aquí y si no quieres verlo, pues ya le dices que adiós. No, no puedo hacer eso. Le prometí que no me iba a alejar de él por esa razón. Bueno, una cosa es que no lo veas y otra cosa es que quieras andar con él. O al menos que en este tiempo se gane tu corazoncito. No. No, yo no creo que pueda volver a amar a nadie como Mateo. Todos los amores son distintos, no puedes comparar. Con Mateo fue un amor a primera vista y con... con Iker puede ser algo a fuego lento. Mira. Pues no sé. Para que veas que soy buena onda, te voy a compartir de mis chocolates. Ah, no, si no te lo iba a pedir. No le iba a robar. Dos. ¿Para ti? Para mí y uno. Para el bebé. Bueno, cuatro, dos y dos. Bueno, mire. Tú tienes toda la caja. Coge tu favorito, está bien. Ok, ok. ¿Y de dónde sacó dinero Natalia para comprarte un cinturón tan caro? La verdad es que no lo sepa. No sé. Natalia es un misterio para mí. Y para mí también. Si estuvo en una clínica desde que se accidentó hasta que llegó a México y no pudo generar ingresos en ese tiempo y además tampoco pudo acceder a sus ahorros porque no tenía identidad, entonces ¿de dónde sacó dinero? No sé. Igual Alfonso le sigue dando su mensualidad, la que le daba en Europa, ¿no? No lo creo. Al menos lo que de Nita me contó fue que Alfonso le dijo que si quería dinero que se pusiera a trabajar, tal y como lo hizo Valeria en su momento. A ver, perdóname, mijo. Ya sé que no quieres que la mencione, pero pues no fue con intención. Lo sé, lo sé. O sea, la verdad es que no tengo la confianza con Natalia para preguntárselo. Y tampoco me interesa. O sea, que haga lo que quiera. O sea, si ella piensa lo mismo con eso de que se cae al río, pide tu ayuda, te compra un cinturón, te hace un panqué, te... Papá, está aburrida. Está aburrida y necesita ser amigos, ¿no? Puede ser, puede ser. Y me siento mal de no quererla como debería porque pues es mi hija, ¿verdad? Pero pues simplemente no me sale. Ella puso una barrera desde que llegó y ahora me es difícil romperla. Tampoco se portó bien con el de Mita ni con Valeria. Ni con ninguna otra persona. No sé, la verdad es que yo cuando llegó también me generó mucho rechazo. Pero pues está siendo muy amable conmigo, así que no le demos las vueltas. Natalia. Hola, ¿qué tal, Mateo? Hola, Natalia. ¿En qué te podemos ayudar? Necesito que me pongan al tanto de toda la operación del rancho. Quiero estar enterada de todo lo que sucede en esta tierra. ¿Y eso? Hasta donde yo sé, pensaba regresar al extranjero. Sí, pero mientras no pueda irme, no quiero seguir de ociosa. Me estoy volviendo loca del aburrimiento. Bueno, pero, o sea, ¿qué es exactamente lo que te interesa saber? Hasta donde recuerdo, andar entre vacas y estiércol, me da lo tuyo. No, ni lo será. Pero bueno, quiero entender las finanzas del rancho. Cuánto entra, cuánto sale, en qué se gasta todo. Pero, a ver, Natalia, ¿con qué fin? Pues, quiero entender cómo fue que mi papá perdió toda su fortuna tan rápido. Y cómo lleva, obviamente, ahorita el rancho por si algún día me lo hereda. Natalia, de una manera o de otra, estas tierras tienen que ser para ti. Si no quieres que te hiciera lo mismo que Alfonso, lo primero que tienes que hacer es tener muy claro que no puedes sacar más de lo que entra. No, sí, me queda clarísimo. Mi papá se acaba para complacer los caprichos de Fedra y por eso le fue como le fue. Pues, sí, en eso tienes razón. Esa mujer solamente nos arruinó el oído a todos. Pero bueno, cuento con tu apoyo. No me veas así. Me alegra que estés bien. Ya tengo dos amigas. ¿Sí? Sí. Deja de preocuparte. Estoy bien. Lo del testamento es verdad. Sí. Es verdad. Yo lo vi. Estaba en la cueva de Lalo. Él me invitó a conocerla y ahí lo descubrí. Es un tesoro pirata. No. 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 No, no, no. Es el más bonito, bebé. Tiene tesoros adentro. ¿Ya viste? Brilla. Lo tienes que guardar muy bien. Muy, muy bien. ¿Dónde lo vas a poner? Aquí, mira. Acá. Para que haga juego con este chiquito. Y así los dos van a estar juntos. Y así lo puedo colocar con mis moneditas. Y abierto se ve muy bonito. Sí. Oye, Lalo, ¿qué es eso? ¿Esta? Es el tesoro de Mariana. ¿Me dejas verlo? Sí. Sí. Es el último testamento de Mariana. ¿Y nadie antes que tú lo había descubierto? No, que yo sé. Es que Lalo lo tenía muy bien escondido. ¿Me dejas tomarle foto? Sí. Sí. No sé cómo cayó este tesoro en tus manos. Pero estoy segura que Mariana... Que mi mamá estaría muy feliz de saber que cayó con un angelito. Cuídalo, ¿ok? Si nadie lo puede encontrar, ni saber que tú lo tienes, ni que yo lo vi. ¿Ok? Es nuestro secreto. Sí. No sé por qué lo cambió el lugar. Ya no está en donde lo tenía. Y por más que lo hemos buscado, nada más dudamos con él. Buena, mala o regular. Natalia es hija de Mariana y tiene derecho a estar al tanto de todo. Estoy de acuerdo, pa. No tenemos derecho a negarnos ahora a lo que nos está pidiendo. Hoy lo que me preocupa es la respuesta de Alfonso. No sé cómo va a reaccionar. Yo creo que a Natalia no le interesa el rancho y estas cosas. Estudió diseño de modas. Yo creo que los números le dan flojera, ¿no? Puede que tengas razón, hijo. Pero no te preocupes, pa, que si quieres yo te libero de esta tarea y la hago yo. Te lo voy a agradecer. Pero seguro le vas a tener más paciencia que yo. Además, así ya no me sentiría termal padrino. Aunque gratis no te va a salir. Vas a tener que pagar con unos tamales de lena o algo así. Ay, qué susto. Porque le evita hacer unos tamales. ¿Por qué no le has dicho a Natalia lo del testamento? Su papá se está aprovechando de ella y eso me molesta muchísimo. Es que tal vez Alfonso tampoco lo sepa. Yo le enseñé las fotos a Fedra, el testamento, para obligarla a quitar la demanda contra Elena cuando pasó todo el rollo de que Tomás se metió a robar a la hacienda y esas cosas. Sí. Sí recuerdo que me contaron ese incidente. Ahora, si Alfonso no está enterado, ¿por qué me pidió discreción? Es lo que no entiendo. No lo sé. No lo sé, pero tú tienes que decirle que no puede vender las tierras moncadas. Todo le pertenece a Natalia. Aunque el testamento nunca, nunca aparezca. Esas tierras son de Natalia. No sé si me haga caso, hija. No sé si es mejor decírselo a Natalia. No, 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 Natalia no. Porque con la actitud que trae, va a querer llevar esto a un pleito legal, va a dejar a Alfonso en la calle y no lo podemos permitir. Además, puede forzar a Lalo a que se lo dé, a que... No, puede ser mucho peor. ¿Tú crees que sea capaz de hacer eso? Yo la creo capaz de todo. Y yo no pienso poner a Lalo en peligro. Yo creo que la solución es... Es que Alfonso ya, le herede todo a su hija y ya. ¿Tú crees que Fedra lo permita? ¿Así es una arpida? No, claro que no. Pero yo creo que tú puedes presionar a Alfonso. Hola, hola. Natalia. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Y eso? Pues me desperté temprano para prepararlo. Huele muy rico, la verdad. No, y está. Ojalá que te guste. Son empanadas, ensalada, de todo un poco. A ver, pero no te hubieras molestado, de verdad. A ver, te ayudo. No, 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 yo te voy a servir. No, es... Ay, perdóname, perdóname, a ver. No. Perdón, perdón, perdón. Ya te dejé toda una mancha, discúlpame. No, 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 perdón. No, 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 perdóname. De nada, a ver, sí. Perdóname. No, no, pásame nada. No, no, de verdad. Perdóname. No, 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 no te preocupes. No, no, a todos nos pasa. De hecho, creo que tengo una camiseta ahí en el cajón. ¿Me la... me la pongo, ¿verdad? Sí, sí. ¿No te molesta que me cambie aquí? No, para nada. Sí. 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 Mira, aquí tengo todas las finanzas del rancho. Desde que yo empecé a trabajar aquí está todo lo que hemos gastado, todo lo que hemos invertido. No sé por dónde quieras empezar. Sí, pero antes vamos a comer. Sí. Bueno, sí. Y cualquier duda que tengas, por favor, lo voy a dejar aquí. Cualquier duda que tengas, me lo dices y la resolvemos. Ok. A ver, pues... Déjame ver, yo te digo esto. Preparé una salsa que queda exquisito con estas empanadas. ¿Cómo te fue? Amiga, y que eres un tipazo. Y me dijo que tengo posibilidades de demostrar mi inocencia. ¡Qué buena noticia! Está guapísimo. No, yo no sé cómo esté Mateo, ¿eh? Pero si no le haces caso, Iker, por ti ya estarías muy tonta. Bueno, es que sí me cae bien y lo quiero mucho, pero no me gusta. Ya está. Si Valeria no lo quiere, tú te lo puedes quedar. Ay, Maura, ¿cómo crees? ¿Por qué no? Si es bueno y trabajador. Lo que más hago es que no te vaya a moquetear. No. No, claro que no. Iker no sería capaz de hacer algo así. Tengo que ir al baño. Te la encargo. Conste. Sí, yo la cuido. Entonces, ¿qué? ¿Me puedo ligar a mi abogado? Que está guapísima. Hace mucho que no veo un hombre así, todo lindo y todo galán. Me encantó. Es muy bueno y es muy bueno, abogado. Seguro te va a ayudar mucho. No sabes cómo me molesta tu risa. Qué lástima porque es la única que tengo. Entonces, cállate. Cállate y deja de estar soñando con que va a venir un príncipe y te va a salvar porque, ¿qué crees? Es un vacío. Dalila, por favor, no le hagas nada. Por favor. Tranquila. No le voy a hacer nada. Tranquila. Nada. Que no te haga pi. No te haga pi. No te haga pi. ¡Cállate! 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 ¿Estás bien? Sí, sí. ¿Qué está pasando aquí? Valeria fue la que provocó todo. ¡Eso no es cierto! ¡Tú cállate! Lo vi todo desde allá, señora directora. Pero sí, desde allá no se ve nada. Se ve perfectamente y vi que Valeria atacó a Dalila. Sí. Si es cierto, ellas fueron las que me atacaron a mi señora. ¡Claro que no! Tú atacaste a Ivana y yo nada más la defendí. Yo estaba en el baño, señora directora. Valeria no es agresiva, pero sí sabe defenderse. ¡Valeria está diciendo la verdad, señora directora! ¡Mienten! ¡Tú y la escuincla fueron las que me golpearon a mi señora! ¡Se me callan todas! En este momento se me van a la celda de castigo Dalila, Ivana y Valeria. ¿Pero yo por qué? ¡Eso es injusto! ¡Me caen bien, Talvina! ¡A la celda de castigo, ya! ¡No! ¡Esto no! ¡No me lleves por favor! ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando contigo? No entiendo a qué se refiere, señora directora. ¿Por qué aseguras cosas que viste a la distancia? Porque vi perfectamente que Valeria Bernardo provocó todo. Créame, estoy segura de lo que vi. Es injusto que vencieron aquí. Lo siento, así lo decidió la directora. Da gracias que es hasta mañana. ¿Por qué mintió Celia? No lo sé. Al menos ya sé que no solo me tengo que proteger de Dalila, sino también de Celia. Mientras estés en la celda de castigo, nadie podrá hacerte daño. Así que vele el lado amable. ¡Papá! ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le hicieron? Iba caminando con Elena y se llevaron a Elena y le pegaron a Hilario. ¿Se llevaron? ¿Quién se llevó a Elena? No, no sé, no sé. Estaba muy lejos, no vi. A ver, ¿puedes llamar a la policía por favor? Sí, voy por la policía y vamos a buscar una ambulancia. Vente. ¡Vamos! Pa, pa, ¿me escuchas? Yo me voy contigo. Me preocupa mucho mi padrino. Solamente espero que no sea nada grave. Pa, por favor.